del Consejo de Coordinación Local Distrital, CCLD, y vamos a iniciar la sesión del día lunes 20 de octubre del año 2014, y para tal efecto le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Salar, Probaño. Presente. Señorita Rocío Patricia Andrade Botelli. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Señora Eugenia Cesarego Melgar. Señor Marlon Angues Mambarín. Señor Manuel Ortiz de Ceballos González Vigil. Señor José Carlos de la Fuente Suárez. Al cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero, un reglamentario, damos por instalada la sesión y vamos a los asuntos referidos a la misma. Presentación del informe del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2013 a cargo del señor Jorge Reusens Capodónico, representante del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013. Muy bien, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al señor Reusens. Por favor, sirvase acercar al Lambón para que pueda hacer el uso de la palabra. Estoy en el encargo de felicitar al señor alcalde por el éxito obtenido en la campaña electoral. Esperamos que esta nueva gestión sea llena de éxito, es lo que le deseamos realmente. Muchas gracias. Antes de comenzar la lectura de las acciones de control tomadas por el Comité de Vigilancia, creemos importante resaltar cuál es la razón de la existencia del mismo. Como lo indica su nombre, su función es la vigilancia. Es el encargado de vigilar el cumplimiento de prioridades determinadas por los vecinos de verificar la correcta aplicación de los montos asignados a cada una de las horas que se encuentran priorizadas en el presupuesto participativo, así como la adecuada aplicación de los cronogramas estructurados. Lo desearán los delegados vecinales, que son el nexo vecino-municipio, y que a través de ellos eligen los proyectos producto de las inquietudes vecinales, tienen el derecho de conocer los resultados de las gestiones y que sus inquietudes sean priorizadas y luego hacer el seguimiento de una correcta aplicación presupuestaria. El Comité de Vigilancia tiene la obligación de informar a los delegados vecinales cuál es el resultado de los controles a las diversas obras incluidas en el presupuesto participativo. El artículo 13, título 4º de la Ordenanza 382, que reglamenta el proceso de formulación del presupuesto participativo del Distrito de Miraflores para el año fiscal 2013, precisa que el Comité tiene como funciones vigilar el cumplimiento de los acuerdos, proceso del presupuesto participativo en la aprobación y ejecución, verificando que contengan proyectos priorizados de acuerdo a los montos que fueron asignados. Realmente, señores miembros del Consejo, estamos preocupados en virtud de haber pasado un año y no haber tenido la oportunidad de presentar el trabajo que el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013 había preparado con anticipación y dentro de los plazos que se nos solicitó. El Comité de Vigilancia preparó un primer informe semestral número 001 en septiembre del 2013 actualizado y dirigido al Consejo de Coordinación Local Distrital y luego un segundo informe complementario en mérito a la información adicional solicitada y que fuera alcanzado mediante Carta 063-2014 en el medio de octubre. El 18 de noviembre del año 2013, el Comité presentó el informe 002 que constituía el informe complementario al mes de noviembre actualizado. Estamos hablando del año pasado. Les informamos que el miércoles 16 de los corrientes se nos comunicó que deberíamos presentar el informe sobre las acciones tomadas por el Comité de Vigilancia el día lunes 20 a las 8 de la mañana. Como comprenderán, los que formamos parte del Comité tenemos actividades profesionales que cumplir y por lo tanto no podemos disponer del tiempo que se requiere para que en tres días revisemos nuevamente todos los informes presentados en el año 2013 y hacer las comparaciones con los cuadros actualizados. Nuestra preocupación de no ser convocados oportunamente en el año 2013 nos dio la sensación que el informe no interesaba ser expuesto por lo que nos dimos en la necesidad de remitir vía correo electrónico a todos los señores regidores y presidentes vicinales porque esa era nuestra obligación. En verdad, prácticamente asumimos el desinterés de la entidad de edilicia. Esta situación genera, como ustedes entenderán, genera una desmotivación. Sin embargo, ya entrando al informe, dentro de las inquietudes del Comité de Vigilancia anterior creímos necesario continuar con el seguimiento a los proyectos pendientes del presupuesto participativo 2011 y 2012 a efecto de que la función no quede interrumpida e inconclusa. Como a la fecha del informe elaborado en esa necesitaba ser actualizado, solicitamos información sobre el estado de los proyectos. En el presupuesto participativo del 2011 se aprobaron ocho proyectos, de los cuales en el Código SNIP 1687-13, la Policía Nacional de Perú comunica la imposibilidad de dotar de personal y recursos logísticos. La Municipalidad implementó, en este caso, unos módulos de seguridad ciudadana en el mercado de Santa Cruz. En el Código SNIP 8692 ha sido concluido y priorizado nuevamente en la ejecución en el año 2012. En el Código SNIP 8152, el PIB está actualmente en actualización. Como podrán apreciar, los presupuestos participativos a la fecha han sido ejecutados y concluidos salvo el AID número 7. En relación a los proyectos, el presupuesto participativo del año 2012, se han ejecutado seis, perdón, seis de los mismos y el PIB Código SNIP 2179-90, que es el mejoramiento de los acantilados de la zona de los de fines Puntas Roquitas, Huayquiqui y Bajada de Balta, distrito de Miraflores Lima, se encuentra en arbitraje ante la OCE. El SNIP 21223, que es la ampliación del local de seguridad ciudadana de la avenida Arequipa, distrito de Miraflores Lima, el expediente técnico se encuentra culminado, pero aún no hay un monto ejecutado de ejecución por la misma razón. Mediante carta 063 del 14 de octubre del 2014, de la Gerencia de Participación Vecinal, nos ha hecho llegar información adicional actualizada a la fecha sobre los proyectos del presupuesto participativo de los años 11, 12 y 13, tomando en consideración lo dispuesto en la ordenanza que reglamenta el presupuesto participativo. Atendiendo a la información recibida y luego de haberla revisado, se ha acordado emitir el presente informe. Información adicional de los presupuestos participativos de 2013. Se nos ha proporcionado cuadros de avance y ejecución de proyectos de los años 11, 12 y 13, además de dos ayudas memorias, anexos 1 y 2, conteniendo información respecto a los proyectos de seguridad ciudadana y vialidad, así como también información relevante respecto al proyecto Almacenes Soterrados. En cuanto al proyecto SNIP 243522, que es la creación e implementación del servicio de fiscalización electrónica de controles de tránsito, mediante oficio 064 del 1 de marzo del 2013, la Municipalidad de Miraflores envió a la Municipalidad Metropolitana de Lima un proyecto de convenio para efectuar el servicio de fiscalización electrónica en coordinación con la Policía Nacional del Perú, tránsito. En respuesta, el gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima emite el oficio 802 del 22 de octubre del 2013, es en el que se informa que la celebración del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Fiscalización Electrónica del Tránsito no resulta procedente, debido a que se encuentra realizando acciones correspondientes a concretar un proyecto similar, luego de lo cual evaluarán la factibilidad de realizar acciones y desarrollar mecanismos con otras comunas que coayuven a fortalecer las herramientas de fiscalización del tránsito en Lima Metropolitano. Y debido a que el referido Convenio Institucional para la Fiscalización Electrónica era indispensable para la ejecución del proyecto, se ha visto por conveniente efectuar la reformulación del mismo, a efectos de considerar sólo las vías locales de competencia exclusiva de la Municipalidad de Miraflores con utilización de sus propios recursos. reformulación que a la fecha desconocemos en qué etapa se encuentra a la fecha y que, por ende, no contempla aún un presupuesto. Cuando el proyecto SNIC 242313, Ampliación y Mejoramiento del Servicio Vial y Emergencia Médica del Distrito de Miraflores, el proyecto consideraba la adquisición de dos furgonetas, camionetas de pasajeros tipo van, un tipo de ambulancia número 2, camión grúa con equipamiento, minibus tipo acusta. Los bienes han sido adquiridos mediante procesos de selección y han sido entregados a la Gerencia de Seguridad Ciudadana en el periodo de marzo-agosto del 2013, habiéndose comuniado con el proyecto de inversión. Respecto a estas adquisiciones, debemos manifestar que no tuvimos intervención durante la etapa de selección conociendo la información luego de ejecutadas. Mayor referencia tenemos en nuestro segundo informe del año 2013, que oportunamente fuimos repartidos, dado los plazos que se nos habían asignado. Cuarto, en cuanto al proyecto SNIC 245612, que es Mejoramiento y Ampliación de la Central Alerta Miraflores, ¿cuál es la situación actual? El proyecto que contempla el equipamiento informático, mobiliario para el servicio, acondicionamiento del espacio y equipamiento de seguridad interna, a la fecha se encuentra sujeto a la ejecución previa del PIB 2012-3. Ampliación del local de seguridad ciudadana de la avenida Arequipa, previsto en el año 2013, por cuanto requiere la ejecución del espacio físico necesario para poder implementar el proyecto de mención. Actualmente, la ejecución de la ampliación del local por resolución del contrato con el ejecutor de la obra, en razón de incumplimiento, se encuentra con expediente técnico culminado y con la solicitud de ejecución de obra en el presente año. En tal sentido, a pesar de contar con los requerimientos de equipo inmobiliario, con las características técnicas y especificaciones de estos, como con los presupuestos respectivos, es imposible la adquisición hasta que se concluya el espacio físico, debiéndose consecuentemente actualizar los presupuestos y costos en esta implementación mobiliaria y tecnológica, lo que probablemente ocurra en el año 2015. En cuanto al proyecto SNIC 241575, que es la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de los sectores 9A y 9B, el estudio de preinversión a nivel del perfil ha sido realizado por la sugerencia de obras públicas de la Municipalidad de Miraflores sin ningún costo, contemplando la intervención de 14 calles de dichos sectores. Hay pues una variación sustancial del monto de inversión en cuanto al monto referencial, lo que denota que al momento de la propuesta del proyecto no existía una noción clara del monto a invertir. A la fecha se informa que, de acuerdo a lo señalado en la reunión del trabajo del día 15 del 2014, 15 de octubre, el monto total de inversión del proyecto asciende a 4.966.796. Habiéndose contemplado para el presupuesto participativo del año 2013, la ejecución solo de la primera etapa que asciende a 2.435.991 soles. El proyecto comprende la rehabilitación del pavimento de la calzada, rehabilitación de veredas y martillos, rehabilitación de vermas con carpeta de concreto y mejoramiento de la señalización de vías. No se nos ha informado de fecha de inicio de ejecución en el proyecto ni el plazo de duración del mismo. En cuanto al proyecto SNIC 253443, que es la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 5A, el proyecto se concibió como mejoramiento de las calles aledañas a la casa del Museo Ricardo Palma y Raúl Porras Baranechea, por un total de 900.000 soles. Dada la evaluación de las calles de la zona, se vio por conveniente ampliar la intervención de todas las calles de la zona 5A, cubriendo las calles comprendidas dentro del cuadrante conformado por las avenidas Ricardo Palma, Paseo de la República, Angamos Este y Arequipa. Se intervienen seis calles, ampliando la idea original del proyecto, lo que implica la rehabilitación del pavimento de la calzada, mejoramiento de las veredas y martillos, mejorar el mobiliario urbano instalado y mejoramiento de la señalización de las vías. El monto de inversión previsto subrió una variación importante, elevándose en 2.5 veces el monto original de inversión. Actualmente, el proyecto ha sido culminado. ¿Y en cuanto al proyecto Almacenes Equipados de Defensa Civil para la Atención de Desastres? En cuanto al proyecto, se ha informado que ha variado la denominación del proyecto de inversión pública, siendo el siguiente, PIC Código 281976, creación e implementación de almacenes soterrados para casos de emergencia, con un monto de inversión de 2.624.841 soles, nuevos soles, que considera la construcción de 14 almacenes soterrados e implementados con equipamientos de emergencia, los cuales estarán ubicadas en 14 parques del Distrito de Miraflores, los previos como zonas de ubicación en caso de enorme. Señor Alcalde, como tres de los cuatro nuevos miembros de la Comisión de Presupuestos Participativos del año 2014 seguimos formando parte del mismo, nosotros rogamos, y lo hemos solicitado ya por carta, en este nuevo informe, de que la presentación de los mismos sea dada con suma anterioridad, que nos permita a nosotros trabajar seriamente, sin que esto signifique que esto no se ha trabajado seriamente, pero por la premura del tiempo significaba revisar todos los informes que nosotros habíamos elaborado en el año 2013, que en su total eran cuatro o cinco, no me acuerdo muy bien, y luego ver cuál era el avance del cumplimiento de los mismos. Por eso le solicitábamos, señor Alcalde, que usted tiene la capacidad y tiene la suficiente dirección de liderazgo en la municipalidad para que esto se cumpla, de tal manera que el Comité de Vigilancia no se vea con premura para elaborar un proyecto que creemos que es importante para la ciudadanía y sobre todo para los vecinos, porque no debemos desmotivarlos. El vecino tiene que tener un perfecto contacto constante y permanente entre el municipio y los vecinos. Si nosotros no cumplimos con eso, simplemente vamos a ocasionar o se va a ocasionar la desmotivación de un acercamiento, lo que realmente yo creo que vos, señor Alcalde, no lo deseas. Es todo. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, señor Reusens. Quiero decirle que nosotros no buscamos esa desmotivación, todo lo contrario. Creo que las puertas siempre están abiertas. Hay muchos mecanismos de diálogo y mecanismos participativos. Yo lamento que no hayan sido lo suficientemente buenos, por lo que he escuchado, y creo que hay que ajustar algunas cosas. Y siempre hay que ajustar para el beneficio de la ciudadanía y el beneficio de todos los miraflorinos que están esperando que las obras se cumplan. Siempre he pensado yo que parte de lo que nos corresponde es abrir la información y poderla compartir de manera adecuada para que no existan dudas de ninguna naturaleza. En ese sentido, habrá que hacer algunos correctivos internos en ese aspecto, pero también le reitero lo que es la voluntad de esta gestión de poderle dar siempre la información y poder dialogar y poder abrir las puertas y poder poner a disposición de los ciudadanos miraflorinos en general la información. Muchas gracias por su participación. Voy a ofrecer el uso de la palabra... ¿Perdón? Si me permite... Sí, por favor. Encantado, señor Reusense. Lo que nosotros siempre tenemos presente es de que si amamos a Miraflores, no es porque es grande, sino porque es nuestro. Y esa es la razón de ser. Muchas gracias. Vamos a ofrecer, como corresponde el uso de la palabra, a los miembros del Consejo de Coordinación Local, no sin antes agradecer a los dos miembros presentes que no son parte del Consejo. Eso significa muchísimo para nosotros porque hay una voluntad más allá del hecho de poder estar aquí, sino de querer dar lo mejor para sí y es evidente para lo que es la comunidad de Miraflores. Bien, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra al señor Molina. Tiene usted la palabra. Señor alcalde, buenos días. Señor regidores, buenos días. Señores funcionarios, vecinos. Señor alcalde, yo creo que es una falta de respeto a los regidores presentes, a mí en especial, que no se me haya citado esta sesión y no se haya alcanzado ningún documento para poderlo estudiar con anticipación. Esto fue acordado y usted dijo que iba a ser también igual que ahora las medidas correctivas. Nos iba a alcanzar cuando se cite a la sesión, nos iban a alcanzar los documentos, principalmente el informe que han hecho los señores, no, pero no hay ningún informe, no hay nada. Tengo entendido que ayer me cuenta el regidor Israel de que han mandado por teléfono a mi... Por mail. Por mail. Bueno, yo he abierto mi mail hoy día a las seis de la mañana y no he encontrado absolutamente nada. Lo único que encontré es la citación que habían hecho y habían acompañado solo la agenda. Yo le agradecería, señor alcalde, que para el futuro, por favor, se corrija. Usted siempre habla que se va a corregir, que se van a medir las medidas correctivas, pero no es así. Eso es todo, señor alcalde. Bien. Yo respeto su apreciación, aunque no la comparto porque usted ha sido notificado desde el día jueves. Si necesitaba algún complemento de esa información, la ha podido pedir. Y lo que era materia de esta sesión, muy claramente era un informe del comité de vigilancia que íbamos a escuchar todos los miembros que estamos acá. Lo hemos escuchado. Yo creo que si hay un informe hecho el día de hoy, a partir de este momento, es que tenemos la posibilidad de conocer los detalles del informe. No antes. ¿Cómo podemos conocer antes si el informe no se ha realizado? Pero, en fin, yo lo que le pediría, señor Molina, es que mire adelante y no se quede en el pasado. Le doy el uso de la palabra. Me parece, alguien la ha pedido. Sí, la señora Bonilla y después la señora Eugenia Cesareo. Sí, señor alcalde, miembros del consejo. Sí, yo quería agradecer esta información que nos han dado y efectivamente pedir a los funcionarios que sean más eficaces en este tema. Quiero también hacer presente que en días pasados, que fue el simulacro de defensa civil, muy exitoso y hay que reconocer cuando algo se hace con éxito, estuve yo en Petit Toars, había personas que estaban colaborando del consejo, pero también me sentí una preocupación y ahora que leo este documento que me lo ha prestado la doctora Cesarego sobre los almacenes soterrados que no se han hecho y la licitación ha sido desierta, les pediría que, por favor, se haga lo más pronto posible. Pues decía, ¿qué cosa pasa? Si hay algo grave, ¿qué podemos hacer si no tenemos nada? Porque si salimos de la casa nos ponemos una mochila, salimos con los chicos, con nuestros hijos, con nuestros parientes, pero en el caso de que estamos en la calle, como en ese momento me encontraba yo, sí, teníamos la ayuda de todos los de defensa civil que estaban ahí, uniformados y tratando de colaborar con nosotros, por eso digo que creo que fue un éxito, pero no tenemos estos almacenes soterrados para saber qué tenemos para hacer después. Gracias, señora alcalde. Bien, muchas gracias. En todo caso, está en sala el señor Carlos Yerena, que va a tomar nota de lo que se ha expresado y podrá explicar más adelante esta situación y cuáles han sido los motivos de esta no conclusión del proceso de selección. Me parece que había levantado la mano la señora Eugenia Cesarego, le vamos a dar uso de la palabra. Adelante, por favor. En primer lugar, muy complacida de estar aquí integrando por primera vez el CCLD. Voy a referirme específicamente y atendiendo a un llamado del señor alcalde de mirar hacia adelante, hacia el futuro. Me refiero al proyecto SNIP 241575, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de los sectores 9A y 9B. Me refiero específicamente al segundo párrafo de situación actual que dice hay una variación sustancial del monto de inversión en cuanto al monto referencial, lo que denota que al momento de la propuesta de proyecto no existía una noción clara del monto a invertir. Me detengo allí. Este proyecto fue presentado por la representante de la zona vecinal 9B, pero no por el total de la zona 9A y 9B, por una parte. A lo que me quiero referir es puntualmente a esto, dado que Carmen Chauca, mañana estamos en presupuesto participativo nuevamente, en que cuando somos los vecinos los que presentamos un proyecto, nos resulta bastante difícil calcular el monto que podría tener. En este caso específico, yo integré el equipo técnico también, ahí con el ingeniero Moreno, que lo estoy viendo desde acá. Y fue precisamente gracias al ingeniero Moreno que revisando el banco de datos de proyectos de la municipalidad, vimos que había una coincidencia, que no era solamente una parte de la zona, así fue, ¿no? De la zona 9B, sino que el banco de proyectos contemplaba toda la zona 9A y B. Y entonces se insertó el pedido de la señora María Antonieta Díaz Izquierdo en este proyecto más amplio. Se le asignó, si la memoria no me es infiel, 700 mil soles, que era lo que quedaba para completar los 10 millones de presupuesto participativo con un asterisco, ingeniero, si me equivoco me lo hace notar, diciendo que se realizaría hasta donde alcanzara y que si había algún excedente de otro proyecto se le aplicaba. Eso no ha sido así porque el proyecto pues llega prácticamente a 5 millones, o sea, de 700 mil a 5 millones. Mi sugerencia para el futuro, señor alcalde, señores miembros del consejo y los que somos del CSLD y estaremos mañana, es que se nos ayude bastante, se nos asesore para poder precisar los montos y no estar en estos desfases. Sobre todo cuando somos los vecinos los que estamos presentando esos proyectos. Hay mucho malestar en la zona en la cual vivo, que es la 9A, porque no se ha realizado este proyecto. Y tal vez lo que falta también es información sobre esto específicamente. De manera que ayúdennos pues a poder calcular bien los montos de los proyectos ingenieros. ¿Ok? Muchas gracias, eso es todo. Bien, muchas gracias. Ha pedido el uso de la palabra el señor Manuel Ortiz Ceballos, que se la vamos a dar, pero yo quisiera aprovechar para darle alguna respuesta también, por lo menos puntual, a algunas de las cosas que se han dicho. Se ha hecho alusión al informe y en el informe hay una apreciación, una apreciación obviamente subjetiva de quienes han hecho el informe, de que hay una variación bastante grande con relación a los montos originalmente pensados que se iban a gastar. Pero también hay un tema que es muy cierto y se ha reconocido por parte de la señora Cesareo, de la doctora Cesareo, con ese conocimiento que ella tiene de lo que es el decurso municipal. Es difícil calcular para cualquier vecino e inclusive para la propia municipalidad con exactitud un presupuesto que está referido a un tema participativo. Eso siempre tiene, e históricamente lo podemos comprobar, variaciones. Entonces estas variaciones se han dado y además si a eso se le suma que pueden haber ya en la ejecución misma del proyecto situaciones no previstas como vicios ocultos o como situaciones de los propios contratistas. Muchas veces tenemos contratistas cuya conducta no es la mejor y esa conducta termina encareciendo el desarrollo del producto o del proyecto en sí mismo. Cosa que no debe suceder porque nosotros tenemos que controlar y precisamente para eso están los controles que se hacen de parte de la ciudadanía a través de la participación vecinal. Con relación al tema del área mencionada, la zona 9, esto ha sufrido algunos retrasos también deliberados porque no se quiso justamente como se podría haber comenzado a ejecutar esto en una época preelectoral o electoral no se quiso mezclar esa época con la ejecución de las obras y ahora se va a retomar esto, ese es un tema que lo hemos expresado claramente y viene de la mano también con otra obra que son obras complementarias entre sí como es la ejecución del puente melliz. Entonces quiero que esto quede muy claro porque es parte del compromiso que tiene la municipalidad. Un compromiso con todos los vecinos de la zona del malecón 28 de julio, de las calles antiguas, Buenos Aires, Ocharán, Fanning, Pardo, Porta, todas esas que están en la zona. Entonces ahí tenemos nosotros un compromiso real y que hay que ser sinceros, no se ha ejecutado por las razones que estoy exponiendo. Entonces esto también viene como se dice coloquialmente. Ahora sí le damos el uso de la palabra al señor Manuel Ortiz de Ceballos. Buenos días a todos, gracias señor alcalde. Es un gusto para mí estar aquí por primera vez, Eugenia. Principalmente quería agradecerles al señor Rehusen y al equipo de vigilancia por el informe que nos han hecho llegar. Pero yo quería hacerles un pedido de poder hacer estas sesiones con más frecuencia. Realmente sí, yo recibí el viernes la invitación, tampoco recibí un informe previo. Bueno, hemos escuchado el informe aquí, me parece bueno, pero yo creo que quisiera sugerir que estas sesiones se hagan por lo menos trimestralmente. Son muy buenas para tener información de primera mano. También que el canal de comunicación entre el municipio y los actores de vigilancia sea un poco más abierto en el sentido de tener la información con el tiempo debido para poder saber qué pasa con los proyectos. Entonces, no he logrado ver y de repente si está un programa de trabajos de los proyectos, no existe un mapa. Sería ideal tener un mapa electrónico, un mapa visible de estos proyectos, dónde están en el tiempo y qué está sucediendo, por qué no están siendo avanzados. Hoy hay mucha tecnología que lo permite. Bueno, las demás preguntas no son índoles, creo, de esta reunión, pero creo que las podemos hacer más adelante. Nuevamente, gracias y será hasta la próxima que nos reunamos aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Los mecanismos de participación están abiertos. Hay un mecanismo directo a través de la gerencia de participación vecinal. Usted lo tiene abierto para recabar toda la información que requiera. Existe también otro mecanismo de información que es a través de la página web, donde pueden contar los avances de las obras y los contratos que se vienen ejecutando. Pero si aún esto no fuese suficiente, siempre tenemos nosotros los días miércoles un mecanismo participativo muy exigente, pero también realmente válido, bueno y exitoso, como es la práctica que se denomina gobernando con los vecinos. Ahí se puede no esperar a este mecanismo participativo también, que también está abierto, y tener reuniones todos los miércoles si es necesario. Bien, ha pedido el uso de la palabra la regidora Pilar Bonilla de Lozada. Sí, basándome en lo que dicen nuestros vecinos de Miraflores, quiero hacer presente que hace unos días tuvimos una reunión de participación vecinal. Y como siempre, cada que le pregunto en la comisión, yo algo al señor Jacobo Ruiz nunca sabe nada. Siempre me dice que no sabe y que parece que son otros... Yo le diría a la regidora, perdón, en Aras, a llevar una sesión adecuada, le pediría que no adjetivice las cosas, por favor. Bueno, entonces a la gerencia de participación vecinal. Se encontraba ahí la secretaria general y le hice presente que necesitaba saber qué cosas se había hecho del presupuesto participativo 2011, 2012 y 2013, que me dé el informe de lo que se había hecho, lo que no se había hecho y por qué. Hasta ahora no se me ha hecho llegar absolutamente nada. Señor alcalde, es que así como yo con nombres digo lo que se hace bien y reconozco el trabajo de los funcionarios que en verdad se esfuerzan por hacerlo, también tengo que criticar a los funcionarios que cada vez que uno en una comisión está y no les dan la información que uno debe tener y como tampoco se las dan, como hemos visto, a los miembros que se encuentran acá. Entonces tenemos que criticar porque esa es nuestra función, fiscalizar. Nosotros somos los primeros que debemos de fiscalizar el consejo y ver esto. Por eso, y con nombre y apellido, felicito al señor Carlos Llerena por su eficiencia que ha tenido en el simulacro y critico al otro señor que no lo tiene. Gracias. Bien, ¿algún otro informe en mesa? Si no hay, vamos entonces a proceder. Sí, no es el estilo, pero le vamos a dar el uso de la palabra al señor Rebusens. O sea, la hermenéutica nos lleva a que después de su presentación, ahí terminaría las cosas, pero quiere usted hacer uso de la palabra, le vamos a dar el uso de la palabra. Señor alcalde, nosotros con fecha sábado o domingo hicimos llegar a todos los regidores, sin excepción, el informe, los tres o cuatro informes del año 2013 más el actualizado a la fecha. O sea, que yo no entiendo por qué razón, si se está enviando a los correos de cada uno de ellos, no les haya llegado lo mismo. No sé si tampoco les haya llegado a los miembros del Comité de Coordinación. Yo le lo agradezco a ustedes, que revisen por favor su correo, porque está confirmada la recepción de los mismos. Gracias, señor Rebusens. Bien, muchas gracias, señor Rebusens. Eso hace todavía más evidente el ejercicio de la democracia y de la transparencia que existe acá y que esto ha llegado a destino y no se puede desconocer que han sido correctamente informados los miembros del CCLE. Muchísimas gracias. Vamos entonces, habiendo escuchado el informe y habiéndose debatido y habiéndose generado una serie de ideas de ambos lados, digamos, en ida y en vuelta, esto va a quedar en las actas del caso y vamos a levantar ya la sesión. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.